Antes de ver este nuevo vídeo permíteme hablarte de OneFootball, la aplicación líder del deporte rey. En OneFootball encontrarás noticias, resultados, clasificaciones, podrás buscar a tu jugador favorito y ver toda la información de la temporada, así como configurar notificaciones sobre tu equipo y tu selección nacional. En la descripción te he facilitado un link para descargarte la aplicación de manera totalmente gratuita. Año 2021, a pesar de iniciar su andadura con dos derrotas consecutivas, Cruz Azul fue poco a poco imponiendo su dominio en el torneo Guardianes. La máquina cementera comenzó a sumar victorias de forma imparable, no tardando en asumir el liderato general de la clasificación. Con un ritmo inaguantable para sus rivales, los celestes reescribían su historia encadenando una espectacular racha de 12 triunfos consecutivos, y con seguridad, confianza y efectividad, acababan como sólido líder la fase regular. Llegados los cuartos de final de la liguilla, Cruz Azul arrancaba ante Toluca con el pie izquierdo tras un penalti convertido por Canelo. A pesar de esto la máquina devolvió la igualdad al marcador con un colocado disparo de Paul Fernández. Aunque tras un desafortunado inicio del complemento, una pena máxima transformada por Michael Estrada ponía el 2-1 para los Diablos Rojos. En desventaja el conjunto cementero metió a Toluca en su campo, pero los locales resistieron y se llevaron el primer cotejo de la serie. En la vuelta en el Acteca llegaba la hora de los valientes. Apenas 10 minutos del encuentro Brian Angulo empujaba el balón a la red, aunque casi a continuación, Alexis Canelo salía al rescate de Toluca. Con el parcial encontro al cuadro de la Noria llenó de intensidad y pasión el partido, pero la defensa escarlata detenía todos los embates de los capitalinos. Finalmente, tras una caída de Romo en el área el árbitro señalaba penalti para la máquina, y Jonathan Cabecita Rodríguez ponía a los celestes en semis por su mejor posición en la tabla general. Ya con los Diablos volcados al ataque, en un final cardíaco Santiago Jiménez terminaba por sentenciar la llave. A continuación el Estadio Hidalgo abrió la ida de las semifinales entre Pachuca y Cruz Azul. Aquel día, los tusos salieron con una gran intensidad, aunque se toparon una y otra vez contra el Muro de Corona. Con el paso de los minutos los cementeros fueron más verticales, pero el 0-0 final, dejaba todo abierto para la vuelta. Días después todo se definiría en el Coloso de Santa Úrsula. Los celestes impusieron desde el inicio un ritmo infernal, y un disparo de Cabecita Rodríguez se estrellaba con el poste. El conjunto hidalguense trató de dar un paso al frente, pero tras un servicio de Romo un cabezazo del Chaquito Jiménez rompía la serie. De ahí al final un aluvión de emociones recorrió los corazones celestes, pero con el pitido final, Cruz Azul se citaba con la historia. A 180 minutos de la gloria, Santos y Cruz Azul abrieron en Torreón la gran final del fútbol mexicano. Los guerreros laguneros trataron de aprovechar su condición de local, pero poco a poco los dirigidos por Juan Reynoso fueron equilibrando las fuerzas. La Máquina Cementera quería acabar con todos sus fantasmas, y tras una serie de rebotes Luis Romo a la media vuelta decidía el partido. El 30 de Mayo, el mítico Estadio Acteca acogió el desenlace de la Liga Guardianes 2021. Tras 6 finales perdidas la Máquina Cementera quería romper la maldición, aunque un latigazo de Diego Valdés hacía resucitar viejos fantasmas. Sin embargo el conjunto Cruz Azulino mantuvo intacta su fe, y alejaba la fatalidad tras un contragolpe culminado por el Cabecita Rodríguez. A partir de entonces los celestes resistieron con la navaja entre los dientes, en unos últimos minutos de gran tensión y dramatismo con el corazón en la garganta. Pero con el silbatazo final, Cruz Azul tocaba el cielo con las manos. 23 años y 5 meses después, la gloria volvía a vestirse de celeste. Castigado por los azares del fútbol la Máquina rompía así su terrible racha negativa, logrando al fin su novena estrella de campeón. Cruz Azul es campeón del Fútbol Mexicano, la novena.